Veamos qué tal mundo eres en sucesiones. Miren, nos piden calcular los números y letras que van en este término. Como veis, aquí tenemos un conjunto de números y letras, así que vamos a resolverlo de esta manera. Mira, piensa un poquito y presten mucha atención. A ver, vamos a relacionar primero las letras que aparecen primero, o sea, las que están a la izquierda. Por ejemplo, aquí, de C para llegar a E, está pasando por D, ¿sí o no? C sigue D, luego viene E, ¿de acuerdo? Muy bien, luego de E para llegar a G, están pasando por F, ¿sí o no? E, F y G, muy bien. Ahora, de G para llegar a I, están pasando por H, G, H, I, muy bien. Ahora, de I para llegar a esta letra, después de la letra I, va a tener que pasar por la letra J, ¿verdad? Y luego viene la letra K, muy bien. Entonces ya tenemos la primera letra. Ahora, vamos a trabajar con la segunda letra. Mira, mira, ¿qué pasa de E a H? Mira, E tiene que pasar por F y también por G, ¿no? E, F, G y recién viene H. Entonces pasa por F y G. H para ir acá, está pasando por I y también por J. H, I, J y luego viene K. Muy bien. Entonces, mira, si te das cuenta, están pasando dos letras. De K para ir a N, pasa por L y M, ¿no? Y efectivamente, dos letras. K, L, M y luego viene N. Entonces, para averiguar esta letrita que va a estar acá, vamos a ver después de N cuáles son las dos letras que siguen. Luego de N, sigue Ñ y luego O. Entonces, N, Ñ y O y luego sigue P. Muy bien. Ya tenemos entonces ahí las letras, los que van a los costados. Ahora, vamos a trabajar con los números. Mira, ¿qué pasa de 2 a 5? ¿Sí? ¿Qué pasa de 5 a 12 y de 12 a 27? Tú puedes decir, profesor, aquí se suma 3, se suma 7, se suma 15, ¿verdad? Y puedes calcular el otro valor. Eso está bien, lo puede ser así. O también de esta manera. Mira, si no te has dado cuenta, pasa lo siguiente también. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si de 2 a 5 yo lo estoy duplicando y le estoy sumando 1? Mira, 2 por 2, 4, más 1, 5. Ah, muy bien. Profesor, y aquí, si yo lo duplico y le sumo 1, ¿no me da 12? Claro que no, mira. 5 por 2 me da 10. Para llegar a 12, ahora estoy sumando 2. Ah, mira, 5 por 2, 10, más 2, 12. Ahí está. Ahora, de 12 a 27, vamos a multiplicar por 2. 12 por 2 me da 24. Para llegar a 27, tengo que sumar 3. Ah, mira, entonces, ¿qué estoy haciendo? Por 2, más 1, por 2, más 2, por 2, más 3. ¿Qué sigue, entonces? Sigue igual, multiplicar por 2, pero ahora tengo que sumar 4. Muy bien. Entonces, 27 por 2 me da 54. 54 más 4 me da 58. Y esta es la respuesta. ¿Ya vieron bien, chicos? Lo máximo. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.